¡Hola amiguitos! Bienvenidos a este nuevo video de Stigma. En esta ocasión vamos a demostrar las ecuaciones de Cochirriman, pero para coordenadas polares. Por tanto, como se está hablando de coordenadas polares, es sumamente necesario saber cuáles son las ecuaciones que nos transforman de coordenadas rectangulares a coordenadas polares y viceversa, las cuales son estas que pueden observar. Donde x es la parte real del número complejo, y la parte imaginaria del mismo número complejo. Claro que esto en coordenadas rectangulares. Sin embargo, para coordenadas polares, r es el módulo del número complejo, mientras que teta es el ángulo de inclinación o argumento del número complejo. Lo que se va a hacer aquí es obtener ciertas derivadas parciales de estas expresiones. Más adelante entenderán el porqué de estas derivadas. Primeramente vamos a obtener la derivada parcial de r con respecto a x. Sabemos que r es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más de cuadrada. Por tanto, quedará como la derivada parcial con respecto a x de la raíz cuadrada de x cuadrado más de cuadrado, únicamente sustituyendo la r. Como esta derivada es una parcial con respecto a x, la y se tomará como constante. Y finalmente se sabe que esta derivada nos da como resultado la derivada de la raíz por la derivada de adiento de la raíz. Por tanto, al resolver toda esta derivada, se tendrá x dividido entre la raíz cuadrada de x cuadrado más de cuadrada. Esta expresión, así como está, no nos dice nada en particular. No obstante, como sabemos que x es igual a r por el coseno de teta, y a su vez sabemos que la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado es igual a r, únicamente tendríamos que sustituir dichos valores en la expresión que tenemos, por lo que se tendrá r por el coseno de teta dividido entre r. Como r es diferente de cero, ambas r del nominador y el denominador se cancelarán, por lo que simplemente se tendrá coseno de teta. Ahora se va a obtener la derivada parcial de r con respecto de y. Cabe recalcar que se va a efectuar de la misma forma en que se hizo la anterior, solo que esta vez la x permanecerá constante y la y será la variable. Así que si derivamos esta expresión, nos quedará el resultado como y dividido entre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Dejo los pasos que se realizaron por si se quedan atrás. Ya que se tiene esto, se sabe ahora que lo único en lo que difiere con la anterior es la y del nominador, y sabemos que y es igual a r por el seno de teta. Por tanto, al sustituirlo en la expresión, esta nos quedará como r por el seno de teta dividido entre r. Al igual que en la anterior, las r se cancelan, por lo que nos quedará finalmente como seno de teta. Ahora, la siguiente derivada que se va a encontrar es la derivada parcial de teta con respecto de x. Sabemos que teta es igual al arco tangente o tangente inversa de y entre x. Por tanto, al sustituir se tendrá la derivada parcial con respecto de x de la tangente inversa de y entre x. Esta derivada no es tan sencilla como la anterior, pero afortunadamente se tiene amplio conocimiento de este tipo de derivadas, ya que la fórmula para calcular la derivada con respecto de x de la tangente de u siendo una función, es la derivada de la función u dividido entre 1 más u al cuadrado, donde en este caso solo es la fórmula dada por la regla de la cadena. Sabemos que sí se puede utilizar esta fórmula, ya que únicamente se está derivando para una variable. La otra permanece constante. Por tanto, al aplicar la fórmula, nos quedará como la derivada parcial con respecto de x de y entre x. Todo eso dividido entre 1 más y entre x, todo eso elevado al cuadrado. Ya solo se tendrá que derivar lo que se encuentra en el nominador y hacer un poco de álgebra. Es decir, que al derivar y distribuir el cuadrado en el denominador, la expresión nos quedará como Ahora, si se divide esta expresión por la regla de la tortilla, se tendrá Finalmente, las x se cancelan mutuamente, y la expresión nos quedará como Ya se sabe de antemano el valor de y, Pero no se sabe el valor del denominador. Pero aún así, es sumamente sencillo darse cuenta de que solamente es r al cuadrado, ya que r es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, y pues simplemente su cuadrado será x al cuadrado más y al cuadrado. Por consiguiente, lo que se tiene en esta expresión es menos r seno de teta dividido entre r al cuadrado. Pero se puede eliminar el cuadrado de la r del denominador con la r del nominador, por lo que finalmente se tendrá menos seno de teta dividido entre r. La siguiente derivada que se tendrá que llevar a cabo será la derivada parcial de teta con respecto de y, y esta se calculará de una manera bastante similar a la anterior. Por tanto, esta vez no lo realizaré, solo diré que el resultado que arroja la derivada parcial de teta con respecto de y es el coseno de teta dividido entre r. Estos resultados serán importantes en un momento más, por tanto se van a colocar en la parte superior. Primero debemos de aclarar que lo que estamos haciendo es encontrar las ecuaciones de Kocher-Riemann para coordenadas polares. Sin embargo, para poder hacerlo, lo vamos a relacionar con las ecuaciones de Kocher-Riemann para coordenadas rectangulares. Por tanto, vamos a desarrollar las parciales que se relacionan con las ecuaciones en coordenadas rectangulares. La primera derivada parcial es la derivada parcial de u con respecto de x. Pero como lo que se está haciendo es para coordenadas polares, podemos transformar esa expresión a coordenadas polares. Pero para eso, es importante mencionar que u y v son funciones de dos variables reales, es decir, son funciones que van de r2 a r. Por tanto, se podrá utilizar diversos artilugios del cálculo en varias variables. En ese caso, se va a hacer el cambio de coordenadas mediante la regla de la cadena para dos variables. Por tanto, se entendrá que la derivada parcial de u con respecto de x es lo mismo que la derivada parcial de r con respecto de x por la derivada parcial de u con respecto de r, más la derivada parcial de teta con respecto de x por la derivada de u con respecto de teta. Este resultado se obtuvo de teoremas de cálculo en varias variables, que en este video no se demostrará. De esta expresión, los factores que están de amarillo ya los conocemos de antemano, pues son los que acabamos de calcular. Así que solamente se debe de proceder a sustituirlos para así tener la expresión de una mejor manera. Por tanto, nos quedará como coseno de teta por la derivada parcial de u con respecto de r menos ceno de teta entre r por la derivada parcial de u con respecto de teta. Ya tenemos el resultado para la parcial de u con respecto de x, pero también se va a derivar la u con respecto de y. Y para esta expresión, también se tiene su cambio de coordenadas por la regla de la cadena, la cual quedaría como la parcial de r con respecto de y por la parcial de u con respecto de r, más la parcial de teta con respecto de y por la parcial de u con respecto de teta. donde lo único que difiere a la anterior fue que en vez de la X estuvo la Y y esto porque se está derivado con respecto a la Y nuevamente los factores que están en amarillo ya se conocen perfectamente por lo que se tendrán que sustituir y luego de sustituir la parcial de U con respecto de Y será seno de teta por la parcial de U con respecto de R más coseno de teta entre R por la parcial de U con respecto de teta Cabe recalcar que la notación de estos resultados también se puede ver de estas dos formas distintas La notación que está de color azul puede ser bastante usual Ya se tienen las derivadas parciales para la U pero aún no se han conseguido las derivadas parciales para la U así que eso es lo que se hará encontrar las parciales para la U por lo que primeramente se tendrá la parcial de U con respecto de X y la regla de la cadena asociada a esta derivada es similar a la primera que se tiene solo que se cambia la U por la U y de igual forma los factores de amarillo ya se conocen a la perfección por lo que se tendrá coseno de teta por la parcial de U con respecto de R menos seno de teta entre R por la parcial de U con respecto de teta Ya que se tiene para la parcial de B con respecto de X se hará ahora para la parcial de U con respecto de Y La regla de la cadena asociada a esta será similar a la anterior ya que solo se cambiará la X por la Y y a su vez los factores en amarillo ya los conocemos de antemano así que simplemente sustituimos por lo que se tendrá seno de teta por la parcial de U con respecto de R más coseno de teta entre R por la parcial de U con respecto de teta Ya solo queda aclarar que esas dos parciales también se pueden expresar en las notaciones que mencionamos anteriormente por eso se ven de esta forma solo mencionar que vamos a multiplicar toda la tercera ecuación por menos uno por tanto se tendrá de esta forma ya que se tiene así se van a igualar ciertas ecuaciones aquí presentes se igualarán teniendo en cuenta las ecuaciones de Cochirriman para coordenar rectangulares las cuales son estas que se pueden observar por tanto lo que se va a hacer es igualar cada una de las expresiones que acabamos de desarrollar para así tener un sistema de ecuaciones por tanto al igualar la parcial de U con respecto de X con la parcial de V con respecto de Y y también la parcial de U con respecto de Y con menos la parcial de U con respecto de X se tendrá lo siguiente ahora si a la primera ecuación la multiplicamos por coseno de teta y a la segunda ecuación la multiplicamos por el seno de teta las ecuaciones nos quedarán de la siguiente forma solo mencionar que cuando me refiero a la primera ecuación me refiero a la que está pintada de color amarillo claro mientras que la segunda ecuación es la que está de color amarillo oscuro ya que se efectuó la multiplicación correspondiente en cada ecuación ahora se sumarán las dos ecuaciones mutuamente esto se puede hacer por los hechos fundamentales del álgebra lineal los segundos términos del primer miembro se eliminan ya que es el mismo elemento y a su vez también se eliminan los primeros términos del segundo miembro por lo que solo se tendrá esta expresión ahora si se factoriza el factor común que se encuentra en ambos miembros se tendrá coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta por la parcial de U con respecto de R esto igualado a coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta dividido entre R multiplicado por el factor común que es la parcial de U con respecto de teta así mismo se sabe que el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta es igual a 1 por tanto al sustituirlo en la ecuación se tendrá la derivada parcial de U con respecto de U con respecto de R igualado a 1 entre R por la derivada parcial de U con respecto de teta y si ahora se multiplica toda la ecuación por R y se voltea la igualdad la ecuación nos quedará como la derivada parcial de U con respecto de teta igualado a R por la derivada parcial de U con respecto de R siendo esta una de las ecuaciones de Koch y Riemann para coordenadas polares ahora solo faltará encontrar la otra ecuación restante y para ello es necesario multiplicar la primera ecuación original por el seno de teta mientras que la segunda ecuación se multiplicará por menos coseno de teta para que así se puedan proceder a sumarse las dos expresiones multiplicadas por sus respectivos factores son estas que se encuentran aquí ya que se tiene esto lo que se tiene que hacer es sumarlas se sabe que los elementos con signos contrarios se van a cancelar por tanto solo sobrevivirá esta ecuación de aquí y además si se factoriza aquella de esta forma y finalmente si se aplica la identidad coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta igual a 1 se tendrá menos 1 entre R por la parcial de U con respecto de teta igual a la parcial de U con respecto de R y si se pasa la R hacia el otro miembro se tendrá la parcial de U con respecto de teta igual a menos R por la parcial de U con respecto de R la otra ecuación buscada ahora sí podemos finalizar con la deducción de las ecuaciones de Koch y Riemann para coordenadas polares aquí presento las diferentes notaciones de las ecuaciones de Koch y Riemann ya que se las pueden encontrar de diferentes maneras muchas gracias por quedarse hasta el final de este video si no están dentro de la lista de reproducción del curso de álgebra lineal les dejo el enlace en la descripción de este video y en las tarjetas finales así mismo si gustan pueden seguirme en mi página de Facebook como Universo Stigma para divertirnos con unos buenos momazos científicos esto fue presentado por Stigma tu lugar favorito para aprender matemáticas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!